Un anciano que vivía en el reino de Song criaba monos. Con el tiempo se multiplicaron y se convirtió en una gran manada. El anciano entendía perfectamente lo que querían con solo escucharlos y ver sus gestos, y los monos también lo entendían a él. Para mantenerlo se necesitaba una gran cantidad de comida, por lo que el viejo quería restringirles la cuota de alimento, pero tenía miedo que dejaran de obedecerlo y decidió consultarlo con ellos. Como ya no queda más comida en casa, les dijo, en adelante les daré cada día tres bellotas por la mañana y cuatro por la tarde. Los monos de inmediato protestaron. El anciano decidió consolarlos y accedió al cambio. En adelante les daré cuatro bellotas por la mañana y tres por la tarde, les dijo. ¿Está bien? Los monos accedieron de inmediato, extendieron la mano para que les entregara la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!